Bienvenidos a BEUS, historias mestizas que sanan el mundo. Iván avanza por la Amazonía Boliviana. Aún no sabe que está a punto de encontrarse con una persona que le cambiará la vida. Por el momento, lo único que conoce es el problema. La biodiversidad, fauna, flora, culturas milenarias, saberes, lenguas, modos de vida y belleza que cada año desaparecen de este planeta con la quema de la selva amazónica. A otra persona le abrumaría saber que el maravilloso pulmón del planeta que le rodea se esfuma a gran velocidad. Pero Iván es optimista por naturaleza. Se niega a vivir en la derrota y aprieta el paso. Abre los ojos e intenta entender qué está sucediendo y cómo puede contribuir a cambiar ese rumbo. Yo tuve la suerte de poder empezar a trabajar y conocer Bolivia y la Amazonía boliviana en el año 2012. Fue el primer viaje que realicé. En unas visitas que realizamos a las comunidades donde se está luchando día a día contra la deforestación y la desaparición de la selva y poniendo muchos esfuerzos en reforestar, en unas visitas fuimos a la comunidad de Mediomonte y gracias a María Angélica, una muy buena amiga y nuestra coordinadora en Bolivia, pues me presentaron a don Mejamín y a toda su familia, a toda su extensa familia. Nos enseñó su casa, las tierras que él trabaja, nos explicó con muchísimo detalle cómo era cuando empezaron a trabajar allá hace 18 años y lo que han recuperado, el bosque que han creado en todo este tiempo. Bienvenidas a Beos, historias mestizas que salen en el mundo. Muchas gracias a Dios que me dio unos padres que me enseñaron a respetar la naturaleza y es eso lo que yo llevo en el corazón. Para mí la familia es una cosa muy bendita. La gente cree que ya no hay solución a la crisis climática. Yo no soy de esa opinión, nunca lo he sido. Creo que hay que siempre dar la batalla. Y claro, cuando conocí a don Mejamín y vi lo que hacía, pues vi un ejemplo real de alguien que no se deja vencer y que efectivamente no comparte esa visión apocalíptica, pese a que es totalmente consciente, quizás mucho más consciente que muchas de las personas que transmiten en los medios de la problemática. A partir de ese momento, Iván y su equipo se convirtieron en la sombra de don Benjamín, compartieron días con él, hablaron con mucha gente durante el receso de información y documentación previo al rodaje. Gracias.